Música Reiterados saludos a ustedes señoras y señores, estamos en la señal de NTV, el canal en línea del grupo corporativo El Norte. Continuamos con más entrevistas. Quiero expresar el agradecimiento al ingeniero Vladimir Vázquez, es el gerente nacional de servicio de Teojama Comercial, una empresa muy reconocida y de gran prestigio a nivel nacional. Con él queríamos, en base a su experiencia también, conocer algo que nos parece muy importante. El alto grado de accidentes de tránsito en el país lo ha convertido al Ecuador en la segunda causa, en la segunda causa de muerte a nivel nacional. Una situación que preocupa, una situación que verdaderamente pese a los controles, pese a la gestión que han hecho también los agentes de tránsito, la policía nacional, pese a las leyes que cada vez son más fuertes, estos accidentes no se han detenido. Por ello, Vladimir, muchísimas gracias por atender este pedido, este llamado también, con la finalidad de analizar esta situación. Vladimir, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Y bueno, como parte de Teojama Comercial y nuestro concepto de soporte total, sabemos que los accidentes son la causa número dos en el país de muertes. Entonces, siempre estamos en contacto nosotros y tratando de topar los dos puntos principales, que son los vehículos y las personas. Entonces, lo que ahora hacemos nosotros es un concepto total de poder soportar las dos actividades. Uno de estos siempre es que para minimizar los accidentes, los vehículos estén en muy óptimas condiciones, todos sus sistemas. Tenemos que tener mucho cuidado con los sistemas de frenos, sistemas de dirección, suspensión, neumáticos también, que son la parte en la cual hace el agarre directamente por el camino que estemos transitando. Entonces, siempre es bueno tener todos estos componentes en óptimas condiciones, revisando siempre que estén en sus niveles los líquidos, adicional, hacer una revisión antes de cualquier viaje que hagamos, planear nuestra ruta al momento de realizar cualquier viaje. Esto ayuda a que también tengamos en cuenta cómo va a ser nuestro tipo de manejo, cómo va a ser nuestro tipo de calzada en la cual estamos transitando. Entonces, esto ayuda a minimizar mucho los accidentes. Otro de los puntos importantes es, nosotros hemos estado mucho tiempo enfocados en el tema técnico y del vehículo, pero nos hemos dado cuenta también que la parte personal, la parte de hacer conocer a las personas, que cómo tienen que ir en un viaje, no ir cansados, si se sienten cansados, parar, no seguir el viaje. El tema de estar siempre pendientes de las señales de tránsito, pendientes de su entorno, cualquier distracción, cualquier cosa puede ocasionar un accidente. Ustedes saben que un accidente se le ocurre un segundo de distracción de cualquiera de las dos partes. Vladimir, una de las situaciones que me llamó la atención, revisando algunas estadísticas, es de que en el país hay más o menos 33 fallecidos, a causa, obviamente, de los accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes. Vladimir, en base a su conocimiento, ¿esta cifra es alta? ¿Es preocupante? Es muy preocupante, estimado Patricio. Nosotros hemos estado haciendo muchas campañas para minimizar estos impactos dentro de la sociedad. Somos parte también de algunas fundaciones en las cuales estamos haciendo trabajos de capacitación, trabajos de charlas para los conductores, siendo nosotros una parte muy importante dentro de la cadena de movilidad. Nosotros comercializamos los camiones y buses, pues nosotros estamos también inmiscuidos en este tema. Entonces, lo que hacemos es, trabajamos con fundaciones, tal vez Fundación Cava, es la que nos ayuda con las capacitaciones con personal nacional e internacional. Hemos realizado ya muchas capacitaciones de nuestros choferes. Hacemos certificaciones de choferes para nuestros clientes de Teohama, en lo cual constan con seis módulos de charlas técnicas, de seguridad vial, de manejo seguro, manejo económico. Esto tratando siempre de poner un granito de arena para minimizar estos porcentajes que son bastante altos. Y como usted lo mencionaba, pues a pesar de haber puesto leyes más rígidas, a haber más control en las carreteras, pues se ve que no disminuye. Entonces, eso es lo preocupante. A pesar de haber estado en tiempos de confinamiento, que se supone que los vehículos están guardados, igualmente este indicador no ha bajado. Entonces, sí es preocupante en este tema, Patricio. Obviamente también, Vladimir, el hecho de que usted ha manifestado, separan dos aspectos que son importantes. El tema del vehículo y la actitud de las personas también. El hecho de utilizar el cinturón de seguridad, por ejemplo, es algo que ya se ha vuelto felizmente algo normal en esto. Pero, manejar en estado etílico, ¿qué otras causas usted nos puede indicar, Vladimir? Otra de las causas muy comunes y que se ha analizado mucho es el uso del celular. El uso del celular es algo que está tomándonos mucho, mucho afectación a estos accidentes. El cansancio de los choferes. Ahora, con la nueva normalidad que estamos viviendo, pues usted sabe que los temas de viajes han cambiado. La cantidad de viajes ha cambiado. Entonces, los choferes hacen muchos viajes también y ahora recuperándose por parte de la economía también. Entonces, hemos visto que también hay mucho desgaste físico de los choferes. Eso hace también que el cansancio, el distraerse, no tener una buena visibilidad en los vehículos. A veces, no damos los mantenimientos necesarios. Y hay un tema que se llama los 360 grados, una revisión al vehículo. Pues esto es algo que siempre se tiene que hacer y que hemos visto que las personas no lo están haciendo, no están revisando su vehículo como está antes de salir a viajar. Entonces, esto hace que tengamos estos porcentajes altos de accidentes, estimado Patricio. Correcto. A mí me parece interesante esto porque verdaderamente uno debe tomar en cuenta de que no solamente uno está en el carro, sino lo que puede suceder porque atrás de una persona siempre hay una familia que va a sufrir. Correcto. Y adicional, nosotros, como le comento, somos parte del transporte pesado. Pues un camión lleva una capacidad de carga muy alta, como decían que estos vehículos pueden causar muchas más personas accidentadas en un bus. Llevamos 40 pasajeros dentro de estos buses. Entonces, la capacidad del chofer de tener ese tema de revisar su unidad, de tener todo en orden, de él estar en un completo estado físico y mental correcto, esto hará que minimicemos todos estos accidentes. Vladimir, estaba viendo algunos videos en el sentido de que el respeto también debería ser una norma común de quienes conducen vehículos o de quienes también utilizan las vías definitivamente. En Colombia, en comparación con Ecuador, allá un poco, no un poco, yo creo que un alto porcentaje, hay la intolerancia. La gente es intolerante, muchas veces no se respeta. Y eso también provoca de que existan accidentes de tránsito muy graves. Sí, justamente, uno de los temas principales que tratamos en los manejos seguros y la seguridad vial es este, ¿no? De tener la paciencia, ser empático con las personas, porque no somos del vehículo, somos un entorno que trabajamos en conjunto para poder transitarse por las vías, el tener paciencia en el momento que encontramos un ciclista en la vía, un motorizado, algún vehículo dañado, pues eso tenemos que siempre tener en cuenta en el momento de hacer nuestra planificación del viaje, porque sabemos que pueden ocurrir imprevistos y siempre salir con la antelación necesaria para no tener esta parte de estar tan agitado al manejar, porque tengo que llegar rápido a mi puesto de trabajo, tengo que llegar rápido a la cita que hice. Entonces, siempre antelar estas cosas que pueden pasarnos, y con ello sabemos que vamos a poder nosotros controlar un poco nuestro temperamento al momento de manejar. Dentro de las estadísticas es algo curioso de que, bueno, conversando también con autoridades policiales, meses atrás, antes de la pandemia, se consideraba que un alto porcentaje de accidentes eran causados por conductores profesionales, los que tienen de pronto, qué sé yo, manejan vehículos pesados o vehículos de transporte público, taxis, etc. ¿A qué se debe eso, Vladimir? Bueno, dentro de los estudios que se han hecho, pues, casi siempre la parte de análisis va al vehículo pesado, pero también sabemos que nosotros que la interacción con el medio es lo que hace siempre, hay más vehículo pesado trabajando, laborando dentro de las vías, y esto hace que el porcentaje de vehículos de este tipo se manejen mucho más en las vías, ¿no? Entonces, el porcentaje claramente va a subir con respecto al manejo pesado y al manejo de choferes profesionales. Pero el análisis hay que hacerlo desde dentro, desde cómo fue el accidente, porque puede ser también causa, ahora tenemos muchas causas que la hacen los peatones, una motocicleta, una bicicleta, un vehículo pequeño, algunos de los accidentes han sido por vehículos pequeños que siempre nosotros dejamos una distancia o avisamos a los choferes que deben dejar una distancia por el tipo de carga que manejan para tener una distancia de frenado, y usted ve que los vehículos pequeños, por ejemplo, se meten en esos espacios pequeños para poder sobrepasar. Entonces, el momento que tiene que hacer uno de estos vehículos alguna acción de emergencia, pues no logra hacer esto, este frenado de este tipo de vehículo por la cantidad de carga que lleva, y eso ocasiona que tengamos estos accidentes, pues sabemos que tenemos que trabajar mucho más todavía con las personas de especiales profesionales, estamos capacitando, estamos trabajando con ellos, muchas fundaciones que trabajan con esto, pero nos queda un camino largo todavía por recorrer, y sabemos que ahora la gente se ha hecho más empática con la pandemia, esto ha ayudado mucho que la gente piense mucho más en el manejo, en la sociedad, en ser empático con todos, entonces, eso creemos que va a ayudar mucho en este tiempo, y estamos con muchas campañas sobre estas cosas de incentivar al manejo seguro a todos nuestros clientes y personal que está en nuestro medio. ¿En qué puesto se coloca Ecuador en el marco de América Latina en cuanto a accidentes de tránsito, Vladimir? ¿Tienen de pronto ustedes esa estadística? No manejo esas estadísticas, se podría luego revisarlas para mandarles el dato, pero estas estadísticas no las tenemos, nosotros tuvimos recién una charla con un grupo que se llama ROLIEF, que es un grupo que maneja todo lo que es seguridad vial dentro de Latinoamérica, pudimos ser parte de estas charlas, entonces, estamos en Latinoamérica, es un mundo diferente a lo que es Europa y Estados Unidos, siempre nuestros índices de accidentes y de manejo inseguro es muy alto, entonces, estas campañas que hacemos a nivel Latinoamérica muestran todos estos indicadores, y somos muy parecidos en el tema de manejo, porque tal vez nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y esto ha hecho que seamos mucho más fuertes nosotros en estas campañas que en otras campañas de fuera, entonces, por parte de esto hemos analizado todos estos datos, y sí hay países que son bastante fuertes en estos accidentes, no estamos muy altos, pero sí es un indicador que nos preocupa al momento de hacer el análisis global de Latinoamérica. Claro. Y Vladimir, yo te decía el tema este del respeto, ¿no? Muchas veces son choferes profesionales, conductores profesionales, que al ir en las vías son vehículos pesados que ocupan el carril izquierdo, cuando la normativa dice que deberían ocupar el carril derecho. Esta situación también de desobediencia a la norma, la norma está ahí, pero la desobediencia es lo que de alguna manera preocupa también, y hay veces que por esas desobediencias se provocan accidentes de tránsito. Sí, correcto, mi estimado, siempre estamos explicando, capacitando, pero como le digo, mucho depende de la actitud de la persona, mucho depende de cómo cada uno maneje, cómo cada uno esté enrolado en su rol de chofer profesional. Por ejemplo, si un chofer profesional tiene que saber que esa es su profesión y que tiene que cumplir con normativas, con reglamentos, como cualquier tipo de persona que maneja dentro de las vías, ¿no? Y cada uno tiene que cumplir lo que va con respecto a cada uno de sus tipos de vehículos que maneja. Entonces, sí es importante seguirlo trabajando. No hemos tomado mucho la parte de la persona, siempre hemos estado haciendo que las leyes tengan que cumplirse así, que tienen que ser así, pero no trabajamos en la parte psicológica de las personas al momento de manejar. Entonces, esto es lo que está cambiando en estos tiempos, es lo que se está tratando de ya comenzar a trabajar en las personas. Yo creo que en un tiempo de aquí en adelante vamos a tener muy buenos resultados con respecto a este cambio en la actitud de las personas y del manejo. Esperemos que así sea, Vladimir. Aparte de los consejos que puntualmente usted lo ha indicado, ¿hay algo más que podamos agregar? Bueno, simplemente decirles que como parte nosotros de una sociedad, de una cadena de movilidad, pues estamos trabajando y haciendo que cada cosa, que cada capacitación, cada trabajo que logremos hacer, la estamos enfocando en el bien de la sociedad, que es uno de los puntos que estamos ahora trabajando. Entonces, simplemente que cuenten con nosotros en el momento que necesiten cualquier tema de seguridad vial, manejo seguro, manejo económico, porque esto ayudará a que siempre la sociedad se maneje de mejor forma en las vías y la seguridad de las vías mejor. Muchísimas gracias al ingeniero Vladimir Vázquez, gerente nacional del servicio de Teohama Comercial, que es una empresa que decíamos al inicio, una empresa de mucho prestigio y reconocida a nivel nacional. Hablando sobre el tema de seguridad vial, preocupa el porcentaje que tenemos de la segunda causa de muerte, aproximadamente hablamos de 33 personas fallecidas por cada 100 mil habitantes, lo cual, según Vladimir, es una cifra preocupante, una cifra muy alta. Habrá que tomar un cambio de actitud, que es la principal recomendación que hace Vladimir Vázquez, a quien agradecemos, al igual que a ustedes, señoras y señores. Volvemos enseguida en cualquier momento.